Tenemos aquí otro ensamble, pero antes de que comencemos con él, les recuerdo que si tú eres de la República Mexicana y quieres una computadora ensamblada por nosotros para diseño, para arquitectura o para jugar, en la descripción de este video vas a encontrar toda la información, pero ahora sí, ahora sí vamos empezando con este ensamble que la verdad es bastante poderoso y el cual va a estar equilibrado para un jugador que es diseñador y editor de video. Este es un ensamble en específico que tenemos el día de hoy, así que empecemos con este video para que tú sepas si quieres hacer algo de este estilo, qué piezas puedes escoger para tener una PC de muy alta gama. Les comparto este software llamado Filmora, el cual se puede utilizar en modo fácil o en modo completo. En la modalidad de modo completo la verdad es bastante, bastante sencillo de utilizarlo, o sea, es también muy, muy fácil. Pero no porque sea muy fácil de utilizar, va a ser falta de recursos u otras cosas, porque con este software podemos recortar fácilmente, hacer intros que ya trae preestablecidos, algunos hay que descargarlos, pero todos podemos utilizarlo muy rápidamente. Transiciones, efectos, utilizar múltiples videos, una edición, la verdad, bastante fácil, que vamos a nosotros poder agregar música y terminar un proyecto muy, muy bueno. Si queremos grabar gameplay, si queremos editar cualquier cosa, la verdad, este software se lo recomiendo mucho, porque también al momento de exportarlo, podemos hacerlo directamente hasta nuestras plataformas. La verdad, este Filmora me sorprendió mucho al momento de utilizarlo. Los componentes que vamos a utilizar el día de hoy serán el procesador Intel Core i7-8700K, el cual montaremos en la tarjeta madre ROG Strix Z370-F Gaming de la marca ASUS. Vamos a utilizar 16 GB de memoria RAM, estas son HyperX de la marca Kingston a 2400 MHz. Utilizaremos un disco duro que tenemos por acá de 1 TB, una unidad de estado sólido de 120 GB, esta es Lighton y el disco duro SIAG ya es muy conocido acá, acá en el canal, ¿verdad? Vamos a utilizar una poderosísima tarjeta de video GTX 1070 Ti, esta también es la Strix Gaming de la marca ASUS. Vamos a alimentar todo esto con la fuente de poder de 650W, la 650GQ de la marca VGA y se me han dado ahí en un pequeñito detalle, que es el enfriamiento líquido para el procesador, el cual es el Raid Max Cobra 240 y todo esto lo vamos a meter dentro del gabinete en el case de la marca Deepcool. Pero ahora sí, vamos a explicar el porqué de cada uno de los componentes mientras hacemos este ensamble. ¿Esta máquina cómo está pensada para diseño? Pues bueno, hay algunos componentes que sí podemos cambiar para tener más rendimiento o otros para poder ahorrar al momento de ensamblar. Cosa que podemos cambiar para ahorrar sería este gabinete. Podemos optar por un gabinete más económico, pero no se vayan por uno tan económico, por favor, no lo hagan. No se vayan por el más económico que encuentren, váyanse un equilibrado. En este caso yo escojo este aircase porque la verdad está muy bien. Me gustan muchísimo estos gabinetes de Deepcool y van, la verdad, bastante bien con cualquier tipo de ensamble, muy buena disipación y gestión de cables. Ahora ya estamos en la fase de instalar el procesador en la tarjeta madre. Aquí en este caso, la instalación del procesador y la tarjeta madre es bastante fácil, como se están dando cuenta, pero el cambiar componentes, pues, no lo recomiendo tanto. Yo recomiendo más ahorrar en otras cosas que en estas dos, porque, bueno, el procesador es el que está dando el rendimiento total para el renderizado y la motherboard saca el mayor provecho de él. Aquí el enfriamiento líquido sí es necesario. Ustedes van a decir, ¿proto me puedo ahorrar unos pesos si me pongo un enfriamiento por torre que no sea tan caro? Pues, yo la verdad no lo recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque en este caso, el Core i7-8700K es un procesador que sí requiere buena disipación. No es únicamente que la pongamos ahí para que se vea bonito, sino que este procesador sí requiere una buena disipación. Ahorita en las pruebas van a ver sus temperaturas. 16 GB de memoria RAM completamente básicos, ¿ok? 16 GB de memoria RAM para edición de video, juegos y todo lo que estamos trabajando con esta máquina, sí es completamente básico. Ahora, por el lado de la fuente de poder. Tenemos esta fuente de poder EVGA full modular. En este caso, la certificación es la eficiencia energética. Como la máquina va a estar trabajando muchas horas, A mí me gusta implementar fuentes de poder con buena certificación para ayudar un poquito ahí el gasto de la energía eléctrica. Mientras dejamos renderizando ahí el proyecto y todo esto, vamos a ayudarnos un poquito, un poquito ahí con nuestra factura mensual de la luz. Pero bueno, al final de cuentas, hay que buscar una fuente de poder de buena calidad y 650 watts está perfecto, perfecto para este ensamble. Estamos un poquito sobrado, no nos estamos yendo al 100% de la fuente de poder, porque obviamente los componentes no consumen tanto, pero nos estamos yendo un poquito sobrados para que no esté tan estresada la fuente de poder. Entonces hay que hallar un equilibrio. No irnos a lo más alto, a los 850 watts, 1000 watts, pero tampoco irnos a lo más limitado, ¿verdad? Ahora, la unidad de estado sólido está pensada para poner el software de edición que queramos nosotros, para que abra súper rápido y poner las cosas básicas que utilicemos día a día. El disco duro, obviamente, para los proyectos. Por eso opto por esta opción en este tipo de ensambles. También, como este es Intel, podemos optar por un Intel Optane. Es bastante buena opción si nosotros queremos, en vez de comprar una unidad de estado sólido, compramos un disco de 1 TB o de 2 TB y compramos una unidad Optane de 32 GB o de 16 GB. Si no utilizan tantos programas para utilizarlos a la vez, entonces ahí les doy esta recomendación para que la vayan anotando. La tarjeta de video, ahorita van a ver su rendimiento. Es una chulada, es una bestia esta tarjeta de video. Me gusta mucho esta 1070Ti y más en esta serie de Strix. Vamos a ver que tiene muy buen rendimiento y muy buena ventilación. Esta tarjeta de video, ahorita van a ver su rendimiento. Para que me apresuro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahora que la gestión de cables es completamente fácil con este gabinete. A eso me refiero, que si ustedes quieren irse un poquito para abajo, no lo recomiendo tanto. La verdad, un gabinete muy económico va a hacer que todos sus componentes se eleven las temperaturas por los cielos. Entonces, para en este caso, hay que nosotros optar por una buena opción. Como en este caso, también podemos poner una buena gestión de cables. Como ya saben que me gusta hacerlo, aquí en este gabinete lo hago fácilmente. Porque vean nada más, es un cablerío por todos. Pero ¡voilá! Ahí quedó ya resuelto todo este cablerío. Todavía se puede hacer un poquito más de trabajo. Pero quedó bastante bien. Como los cablistos de la izquierda no los vi, que se vean tan sueltitos. Pero bueno, ahí quedó. Vean nada más. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza la gestión de cables! ¡Y qué belleza de maquinón! Vean este monstruonón. Y vean qué chulada. Y ahí tenemos las luces del antro. Ahí en la parte derecha. ¿Vieron? Aunque ahí me gusta más ponerlas en color blanco. Pero bueno, las cambiamos ahí para que ustedes puedan ver las diferencias que podemos... Los diferentes, perdón, modos de iluminación. Vean qué belleza de ensamble en general. Está de rechupetes como yo siempre digo. Ya saben ustedes. Vean eso. ¡Qué bonita postal! Y vean. Ahí tenemos el Cinebench corriéndolo. Y vean nada más el rendimiento de este procesador. Ahí para que se den una idea de qué tanta diferencia puede haber. Aunque ya sé, es una prueba sintética. No es completamente lo que vamos a llevar al campo. No vamos a ver una diferencia. Si este hace 1400 puntos y uno de 600 puntos. No vamos a ver que el render vaya a una tercera parte de velocidad. Pero con esto sí nos damos bastante cuenta del rendimiento en general que va a tener. Y vean. Esto es un monstruo. En general es un monstruo este equipo. Corre todo sin problemas, sin complicaciones. Y para el uso que le vamos a dar también de diseño. Es una bestia. Pero bueno. Pues ahí tenemos todos y cada uno de los juegos que estuvimos probando. Ahí tenemos el rendimiento del procesador. Sus temperaturas. Ahí el uso que le están dando. Y pues bueno. Eso es todo de este ensamble. Espero que les haya gustado. Como también espero que si son nuevos por acá se suscriban al canal. Cuando se suscriban activen la campanita para recibir notificaciones de que subimos un video completamente nuevo. Y ustedes estén muy bien enterados de todo el mundo de la tecnología de las computadoras. También síganos en todas y cada una de nuestras redes sociales. Y en esta ocasión yo fui Proto. Nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Bye bye. Bye.